Música Fue al carretero cantando, conduciendo la carreta, que de cañaba la impreta y nada se está ganando. Música Fue al montuno de platanal, haciendo la caña a prisa, convirtiéndola en guarapo, se ve a lo lejos el central. Música Que bonito es contemplar, los transparentes helajes, sobre los bellos paisajes, que forma el monte oriental. Música Se parece un solmenar, en una mañana hermosa, cual abejas laboriosas, van grabando su destino, pobrecito campesino. Música 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 Linda melodía, con sabor. Música 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 Vengo a ir a escuchar, vengo a ir a escuchar, mamá, los cantares de mi Cuba, vengo a ir a escuchar, los cantares de mi Cuba. Música En los campos de mi Cuba, donde se siembra, donde se siembra la caña, el guajiro con su maña, hace que el fruto resúpa. Música 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 Allá en la bestre campiña, donde nacen marañones, cosechan ricos melones, dulces y sabrosas piñas. Música Música La palma en el verde llano, al son del tiempo se mece, son que alegra y fortalece, el orgullo del cubano. Música Vengo a ir a escuchar, los cantares de mi Cuba, junto al rumoroso río, se empina la caña brava, al lado del amor mío, con sus sombras estaciadas. Música Vengo a ir a escuchar, los cantares de mi Cuba. Música 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 Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón, por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón. Música Mi corazón aplastado, dolido y abandonado, a ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor, y qué dolor nos quedó. Música Ay, corazón espinado, no duele, no duele nada más. Música Ay, cómo me duele el amor. Música Música Cómo duele, cómo duele el corazón, cuando uno es bien entregado. Música Pero no olvides mujer, que algún día dirás, ay, 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 cómo me duele el amor. Música Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele mamá. Música Ay, cómo me duele el amor. Música Ay, corazón espinado, ay, 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 Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tener de a un lado amor Corazón espinado 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 Este no es el hijo de Toño, pero muy raro este, oiga Y tiene las mismas guayadas, todo pintado Igualito al maíz Cuando quedó viudo Toño, le quedó un hijo varón Con un madgoño muy grande y bastante guayabón Las muchachas todas quieren contemplar a Toñilitas Para sobarle el ombligo, tocarle las guayabitas Y persiguen con afán Las muchachas a Toñilas, todas lo quieren tocar Y lo llaman con dulzura Toñilas, ven pues para acá Ay, te doy una cosa Ay, así dice Estela Ay, cuando hay carne Ay, te doy una cosa 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 Gracias.